Gracias, gracias por los aplausos. Vamos a continuar con otra canción, algo romántico, romántico, rancherón y también. Algo que se llama, Anoche estuve llorando, dice... Anoche estuve llorando, horas enteras, pensando que solo fueras Toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Si sabes que no sé si tu cariño vuelve a vivir No, te alejas entre mi pecho Porque eso hay derecho Que tú ansiabas así No, ya no puedo aguantarme Si tú me regresas, me voy a morir ¡Ay, ay, ay! ¿Lo estás oyendo, chiquitita? Anoche estuve llorando, horas enteras Pensando en ti, vida mía El nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido Y en ese sueño 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 Se fue mirando Y por el mundo Cuando no hay ¡Ay, ay! Un sueño Y en ese sueño Y en ese sueño Se fue mirando Por el mundo Y en ese sueño Y en ese sueño Y en ese sueño Y en ese sueño ¡Gracias!